Sí, Alberto. Una publicación de National Geographic hace referencia a la cantidad de personas que se han sentido estigmatizadas por su exceso de peso, por los médicos. Claro. Es el tema. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo les recomiendo a las personas? Una cosa es tener una creencia. Bueno, pues tener una creencia, las creencias no necesariamente son malas. Por ejemplo, creer en el número pi es fácil. Uno no lo tiene comprobado, pero ayuda a la vida. Cree que es un perro desconocido, donde la rime es en la cara, o creer en las luces del semáforo, por ejemplo. Otras son basadas en educación, en tradiciones, en ideas en la comunidad. Y, por ejemplo, uno cree en el Waze, pero puede fracasar. O sea, es una creencia que a veces, la mayoría de las veces funciona y a veces no funciona. Pero yo lo uso todo el tiempo. Yo lo uso todo el tiempo y todo el tiempo funciona. Todo el tiempo funciona. A mí me funciona. Siempre me lleva por el mejor camino. Después, una filosofía es cuando hay... Filosofía es la esencia y la propiedad de las cosas. Yo vine al viaje hablando sobre un señor que me explicaba, era muy ameno. Me explicaba que tuvo un cáncer de cerebro y me explicaba el cambio de alimentación que había hecho. Y atribuía su cura al cambio de alimentación, un cambio de filosofía de vida. Bueno, está muy bien. Era una filosofía. Un sesgo es un error cognitivo sobre la faz, en base a una, generalmente a lo que dice la gente o a la última información. Por ejemplo, el efecto de falso consenso. Todo el mundo está de acuerdo con... No, todo lo que vos no sé se está de acuerdo con. Exactamente. No, no todo el mundo. Después, en una mesa de café, los dos opinan distinto. Claro, bueno, por eso. Y después está la discriminación. Cuando hay... O sea, tener un prejuicio no es malo. Lo que es malo es comportarte de acuerdo al prejuicio. Porque a vos te puede venir la idea a la cabeza, pero no la ejecutás. En la discriminación es separar y considerar inferiores a las personas. Hay una conducta. Yo lo que les recomiendo a los pacientes nuestros es hacer primero. Recordar que la gente no conoce el tema. Y cuando habla de la obesidad, dice cualquiera. Mira, no es personal. Porque siempre le dicen las mismas cosas a las personas con el peso de peso. Che, está más gordo, está más placo, no bajes tanto. Hacés esta dieta, anda a verlo a fulano. Uno tiene derecho a seguir con sobrepeso a tratarse. Porque te pregunta el taxista algo de la gordura y vos te podés explicarle. Si te preguntara sobre las hemorroides, no le explicarías. O sea, no tenés que justificar frente a la gente. No tenés que discutir. Y no tenés que provocar. Y si alguien te dice algo, recordá que no le tenés que cambiar la conducta. Si no el pensamiento, tenés que tratar de que pare la conversación. Secar la conversación. Bueno, vos sos un especialista. Porque cuando se te va a hacer muy larga, no tenés más remedio que secar la conversación. Porque sí. Secar la conversación es secar la conversación. Y después es preventivo con la gente que sí te va a dar borilla. Explicar el problema, explicar el tratamiento y pedir ayuda. Pero no te equivoques de interlocutor. Porque hay gente que vos le vas a pedir ayuda y te va a decir, ah, para de porfar, gordo. Que, entre otras palabras, no se dice más gordo. Se dice personas con sobrepeso. Menos todo lo de personas primero. Cambió la terminología. O por lo menos está tratando de cambiarla.